Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el vídeo de hoy les le quiero responder una pregunta a Madeleine Vázquez porque les puede aplicar a muchos de ustedes. Me dice, doctora, estoy embarazada de mellizos, no duermo con esta acidez, con los vómitos, tengo ojeras, me duelen mucho los pies, tengo ovarices, ciática, no puedo caminar. Es cierto que los mellizos pueden llegar a los nueve meses, tengo casi 35 semanas. Pues en realidad hay muchas cositas así de las que entonces podemos hablar y que nos puede servir no sólo a las de mellizos, sino a cualquier mamá. Lo primero sí es responderte como tal la pregunta y es si pueden llegar a los nueve meses. Mira, los mellizos o los embarazos gemelares en general, la mayoría no suelen llegar a los nueve meses, que son las 40 o 41 semanas. Pueden llegar a serlo, no pasa nada, pero usualmente no suele pasar eso, pues porque la misma distensión de esa barriguita hace que se adelanten. ¿Cuál es el promedio usual de un embarazo gemelar? La barriguita está entre la semana 35 a 37. Es como donde más suelen incluso haber amenazas de que se vaya a venir. ¿Qué es lo que nosotros como médicos queremos que llegue? A las 38 semanas. Es lo que nosotros buscamos que lleguen. Incluso si empiezas trabajo de parto, digamos a las 35 o algo, los vamos a querer atajar porque queremos que lleguen lo más cerca de las 38. Normalmente nosotros, si es que vamos a hacer cesárea o no sé, si vamos a programar algo, es en la semana 38 para la mayor parte de los gemelares. Hay algunos subtipos de gemelares en especial menos frecuentes, que son aquellos que comparten todo, que tienen la misma bolsita, que ellos se pueden tocar entre sí. O sea, es que la mayoría tienen, digamos, dos bolsas e incluso dos placentas. Cuando tienen dos placentas son los que son mellizos. Cuando tienen una sola placenta, sí son del mismo género y suelen ser muy similares. Pero hay unos, un subtipo en especial y es que ni siquiera tienen una bolsita para cada uno, sino que están en la misma bolsita. O sea, ellos mismos se pueden incluso enredar con sus cordones y por eso es el riesgo, porque como juegan con ambos lazos de cordones, este es el embarazo gemelar, digamos, con más riesgo. Entre más se comparta entre ellos, entre más compartan y que más se puedan tocar, es el mayor riesgo. Entonces, este embarazo gemelar en especial, como para que lo sepan, sólo llega hasta la semana 34. Pero la mayoría de gemelares, ya sea con dos bolsitas o con incluso no sólo dos bolsitas, sino dos placentas, es decir, la mayoría de gemelares y la mayoría de lo que ustedes llaman mellizos, lo queremos que llegue hasta la semana 38. Y en la mayoría de los casos, logramos que lleguen a las 38 semanas. Pero es real y no es refutable que para partir de la semana 35, incluso para las de embarazos únicos, todas estas sintomatologías que nos dice ella son muy comunes. La acidez, bueno, los vómitos de pronto no tanto, que le duelen los pies, que tiene varices, que le duele la ciática, o sea, que no puede casi ni caminar. Todo esto se puede presentar. Obviamente aún incluso más para un embarazo gemelar, porque pesan más. O sea, todo el mayor, ese mayor peso nos va a afectar más y mayor cambio en el volumen, pues obviamente nos va a dar más acidez también y todo. Entonces sí van a estar peor en ellas, pero eso nos afecta también a las que tenemos un embarazo de sólo uno. También tenemos gran reflujo, tampoco casi podemos dormir. Todas estas molestias son muy comunes en las últimas semanas y por eso cada una es importante que empecemos a tratar de prevenirla. En el caso de los reflujos, ya por eso les tengo video de reflujo, donde entonces les doy todos los pasitos que coman más espaciadito, que no coman cerquita de acostarse. Ciertos alimentos dan más reflujo, cafés, cítricos, chocolate, así que nos toca eliminarlos. Y en los casos en que ya se requiere tratamiento podemos utilizar algunos antiácidos. Así que si tienen dudas acerca del reflujo y si los está molestando tanto, les sugiero ver el video. Si el problema es porque no logran dormir bien, esto es muy común también. También les tengo video acerca de cómo dormir mejor. Incluso les tengo un video nuevo para aquellas que realmente tienen un insomnio y que ya les empiezo a dar un poco más de tratamiento, no sólo de cómo las posiciones para dormir, como en este video, sino tratamientos y todo ya incluso medicamentos también que nos pueden ayudar a disminuir un poco la ansiedad y a dormir un poco mejor, siendo obviamente seguros durante el embarazo. Y también les tengo video para el hinchazón de los pies, para el dolor en los pies, para que también practiquen todos estos, digamos, cambios que podemos realizar para disminuir estas molestias. Obviamente la mayoría de estas molestias, o sea, no las vamos a eliminar totalmente. Entiendo que para algunas de nosotros sean supremamente molestas y que de verdad, o sea, no nos dejen dormir, no podamos casi caminar y entonces requiramos de algún tipo de tratamiento médico analgésico para poder sostenernos durante las últimas semanas. Pero aún así esto no hace que entonces, ay no, entonces vamos a sacarlos a las 35 semanas porque resulta que la mamá se siente muy mal. Una cosa es que tú tengas todas estas quejas del reflujo, de que te duele por aquí y todo, pero pues realmente tu vida no está en peligro. Y por el contrario, si yo saco los bebés de pronto antes de tiempo, sí podría otorgarles un peligro a ellos. Así que podrá sonar algo egoísta para algunas, aunque no para nada, no lo es, pero a veces me llegan de verdad, doctor, es que estoy cansada, es que de verdad, es que ya no quiero continuar con este embarazo, yo le pago, pero ya es que no se trata de pagar algo, sino que es un tiempo que para la salud de nuestros bebés debe transcurrir. Y se sabe que para que los embarazos gemelares, pues sean, o sea, sea la mejor semana la que lleguemos para que haya menores riesgos cuando nazca, es la 38, ¿sí? Entonces probablemente aún te queden esas tres semanas de locura aún, entiendo eso, pero prima, digamos en este caso, la salud de tus bebés y no es, digamos, una indicación que entonces los vamos a hacer la cesárea antes, o vamos a inducir el parto antes, en el caso de los gemelares, pues que se pueda tener parto, que estén acomodaditos y todo, que lo vayamos pues a sacar antes solo porque tú estás cansada, porque te duele, porque así, porque es que esos, que esos síntomas que tú estás teniendo, o sea, no afectan tu bebé. El dolor para caminar es tuyo, los bebés están bien, pues o sea, uno evalúa que los bebés estén bien y que ellos todavía, pues requieren de entonces más semanitas para estar bien. Los embarazos gemelares pueden llevar entonces, sí, a mayores molestias para la mamá, a veces ellas nos consultan mucho y no tenemos, digamos, mayores cosas a veces que ofrecer, a veces algo de fisioterapia, ayuda, o sea, tratamos de ayudar de pronto lo más que podamos, pero no podemos eliminar todos los síntomas que yo sé que ustedes quisieran y suena como que entonces somos malos porque los dejamos más tiempo allá, pero es por el bien del bebé. Sabemos que tú no morirás ni pasará nada grave porque esperes dos o hasta tres semanas más con estas molestias, pero que eso sí nos va a ganar supervivencia y sobrevida y salud para tus bebés, así que tocará sacrificar tus noches, sí, esos dolores, todas esas cosas por la salud de tus bebés y creo que si lo piensas a conciencia, pues comprenderás que obviamente es algo que es prioridad en la salud de tus bebés. Espero que con esto les quede un poco más claro, que les haya ayudado un poquito. Si les interesa saber de otros temas de ginecología, de fertilidad, de embarazo, subo vídeo o vídeos cada semana, así que si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo alguno de mis vídeos. Chao, que estés muy bien. Chau.